¡Hola! ¿Qué tal, estudiosos y estudiosas? ¡Bienvenidos a mi canal! ¿Os acordáis de la cuarta propiedad, no? Esa que dejamos ahí en el vídeo anterior. ¿Por qué? Porque quería que os suscribierais al canal y así pudierais ver este vídeo y estar al tanto de todo. ¿Vale? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Logaritmo en base a de un producto es tan sencillo como aplicar que el logaritmo en base a de u más el logaritmo en base a de v. Esto, acordaos, lo podemos utilizar tanto en un sentido como en otro. Vamos a ver un ejemplo. Mirad, si yo tengo logaritmo en base 6 de 3 por 5, es lo mismo que decir logaritmo en base 6 de 3 más el logaritmo en base 6 de 5. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Y al revés también, ¿eh? Cuando tengo esto, que es lo más útil que vamos a realizar, cuando tengo esto, lo agrupo en un mismo logaritmo. ¿Vale? Venga, va. Vamos a por otra propiedad. Venga. Logaritmo en base a de una división, ¿vale? De u partido de v. Es lo mismo que decir logaritmo en base a de u menos, ¿vale? Cuidado. Logaritmo en base a de v. Y ponemos un ejemplo también, muy sencillo. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 8 partido de 2. ¿Vale? Esto es lo mismo que decir logaritmo en base 4 de 8 menos logaritmo en base 4, ¿veis? Lo mismo, de 2. Ya veremos en los siguientes vídeos cómo resolvemos todo esto de aquí, ¿vale? Por eso os aconsejo que os suscribáis, ¿vale? Activáis la campanita para estar al tanto de cuando sale el siguiente vídeo, ¿vale? Que os vaya a ayudar con todo esto, que al principio ya estáis viendo que es complicado, pero que no es para tanto, ¿vale? Venga, vamos a por la última. Esta propiedad es muy, 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 muy utilizada, ¿vale? Más adelante cuando veamos ecuaciones y más operaciones, ¿vale? Mirad, el logaritmo en base a de u elevado a n, ¿vale? No ocurre como antes, que aquí teníamos una a, sino que ahora es otra cosa distinta, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bajamos el exponente, lo colocamos aquí delante y dejamos todo como está, ¿vale? Por ejemplo, logaritmo en base, yo qué sé, 5 de 3 a la cuarta es lo mismo que decir 4, ¿veis? Bajo el exponente, 4 por logaritmo en base 5 de 3. Dejo todo como está. Y aquí hay una variante, ¿vale? Que nos lo ponen como, no sé, otra propiedad, pero es la misma. Cuando nos dicen, eh, una propiedad, logaritmo en base a de, por ejemplo, la raíz cuadrada de u, ¿vale? O nos ponen aquí cualquier raíz cuadrada. Esto es lo mismo, ya sabéis, ¿no? Logaritmo es lo mismo que elevar, cuando tengo una raíz, es lo mismo que elevarlo a un medio, ¿vale? ¿Os acordáis de eso? ¿Vale? Si tuviera aquí un 3, pues sería 1 partido de 3, o si tuviera aquí un 7 y aquí un 5, o elevado a 7 partido de 5. Esto se hace igual, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nada, bajamos el exponente, como antes, ¿vale? Y logaritmo en base a de u, ¿vale? Es decir, que cuando veas la raíz, tampoco que no entre el pánico, que es la misma, ¿vale? Que pongan otra propiedad distinta, es siempre la misma. Así que, tenéis más ejercicios en la página web lapizarraepablo.com. Suscribíos al canal, como siempre os digo, para estar al tanto de cuando sale el siguiente vídeo. Y como siempre os digo, chicos, chicas, el trabajo y el esfuerzo no se negocian. ¡Venga, ánimo!